No me digas nada, solo déjame entrar Que tengo yo la solución a tu soledad Empezaremos despacito para no sentirnos mal Iremos apartando todo lo que esté de más No le des más vueltas que te vas a cansar Y traigo flores de colores para comenzar Entrelacemos nuestras manos igual que en un ritual Cumbramos nuestros cuerpos con el agua de este mar Después de haber caminado descalzo desiertos de arena Solo te pido me dejes cruzar, cruzar esta puerta En el rincón del recuerdo bebemos dos copas de penas Y mientras le entra el sueño a la luna te invito a bailar No lo pienses más, solo déjalo estar Que solo llegar a pasar lo que deba pasar No pidas que te ofrezca el cielo que no lo puedo alcanzar Prometo darte besos cuando intentes despertar Después de haber caminado descalzo desiertos de arena Solo te pido me dejes cruzar, cruzar esta puerta En el rincón del recuerdo bebemos dos copas de penas Y mientras le entra el sueño a la luna te invito a bailar No pidas que me dejes cruzar, cruzar esta puerta Si quieres yo lo intento de nuevo, si quieres volvemos a empezar Te digo que yo solo quiero abrazos que no quiero más Después de haber caminado descalzo, desiertos de arena Solo te pido me dejes cruzar, cruzar esta puerta En el rincón del recuerdo bebemos dos copas de penas Y mientras que entra el sueño a la luna, te invito a bailar Después de haber caminado descalzo, desiertos de arena Solo te pido me dejes cruzar, cruzar esta puerta En el rincón del recuerdo bebemos dos copas de penas Y mientras que entra el sueño a la luna, te invito a bailar ¡Suscríbete al canal!